Hace unas semanas, Adamari López comenzó con un régimen de dieta y ejercicios para tener, sobre todo, una mejor salud y, de paso, una mejor imagen. Bueno, parece que la actriz y conductora ha seguido al pie de la letra su tratamiento y entrenamiento porque ya es evidente cómo ha bajado de peso, como lo podemos ver en una fotografía que se compartió en el Instagram del programa Un Nuevo Día, en el que ella es copresentadora. En la imagen, podemos verla con una espectacular figura que enmarcó con un modelito muy sexy, con el que presumió sus hermosas piernas y que complementó con un sensual escote. Por supuesto, su cambio es tan evidente, que sus fans no tardaron en decírselo y motivarla para que siguiera así. Susi Aguilar te ves bonita sigue haciendo lo que estés haciendo, vas muy bien, Norita Vergara Sardi, culinda sigue bajando de peso, me encanta, que seas feliz, te lo mereces, Liana Belle 25, culinda nena, estás bajando de peso como quiera, te ves preciosa con tus libritas, Magda Gala y la miro más delgada, los ejercicios le están ayudando en su cuenta de Instagram, Adamari contó hace unas semanas que se está poniendo en forma en un centro fitness, donde cuentan con un método exclusivo para bajar de peso. Ella va ahí tres veces por semana, donde entre otras cosas hace ejercicio dentro de una cápsula, recibe masajes y terapias de oxígeno. Y aunque Adamari está logrando bajar de peso, ella ha dejado claro que lo hace por salud, con todo y que hace poco fue blanco de críticas por una foto que posteó de ella en la playa donde luce con sobrepeso. En ese momento, ella hizo frente a los comentarios negativos y afirmó que se sentía a gusto consigo misma al final, más allá de la razón por la cual lo esté haciendo, es un hecho que la actriz está consiguiendo su objetivo, pues cada vez luce más linda.